Con la demolición de lo que quedó de esta estructura ubicada en Cartaño, se da paso a un nuevo proyecto de vivienda para alquiler que se conocerá como Bahía Apartments y que va dirigido a una población de escasos y moderados recursos económicos. 16 unidades de una habitación, 16 de tres habitaciones y 72 de dos habitaciones. Será un edificio de 12 pisos con vista envidiable hacia la Bahía de San Juan, de inversión hacienda 29 millones de dólares, provenientes de fondos CBG-DR y adcrito al programa Brecha. Este programa en particular se está utilizando para construir 3.500 unidades de vivienda de alquiler para personas de ingresos bajos o moderados. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Por otro lado, el departamento está en el proceso de adquirir proyectos de vivienda planificada como parte del uso de los fondos de CBG-MIT, o sea, para mitigación. Esto es para personas que están ubicadas en áreas, por ejemplo, inundables o muy cerca a la costa, que están en áreas no seguras. También personas que tienen vales del departamento de la vivienda para tener un nuevo hogar. Esto puede ser bajo el programa de R3, ¿correcto? Y ahí la meta del departamento es adquirir proyectos de desarrolladores locales para la construcción de alrededor de 3.000 unidades adicionales. Ya llevamos ahí, en este conteo, 6.500. Los límites de ingresos para el municipio de Cataño, esto varía, ¿verdad? De municipio en municipio estamos hablando y va a variar también, depende de la composición familiar. En una familia de una persona el límite de ingresos es 18.850, eso va aumentando 21.550 hasta llegar a 35.550 dependiendo de la composición familiar. El alcalde de Cataño numeró algunos de los proyectos que forman parte del proceso de reconstrucción de este municipio. Les pregunto nuevamente, ¿se están utilizando los fondos federales? Sí. Y aunque repitió esta pregunta una y otra vez, no quiso identificar a la persona, personas o entidad a la que dicha pregunta iba dirigida. La pregunta va a ir dirigida a aquellas personas que piensan al día de hoy que no hay obra, a todas esas personas. Yo no voy a identificar personas como tal, pero hay personas que piensan que la reconstrucción de Puerto Rico no se ve. Pierluisi puntualizó que quien sabe de construcción, conoce que se trata de un proceso que no se da de la noche a la mañana. ¿Sabes cuántos proyectos de construcción ahora mismo hay de FEMA? Todo esto lo tienen aquí, todo ya memorizado. Más de 2.800 en construcción. ¿Sabes cuántos habían a principios del cuatrenio? 500 en proceso, no en construcción. Francisco Paco Reyes y Félix Alemán, Noticias 360.